El proyecto de ley de reforma tributaria que este lunes radicó el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo en el Congreso plantea eliminar las exenciones del pago de aranceles y del impuesto nacional a la gasolina y el ACPM en las zonas de frontera. De aprobarse esta sugerencia, en Norte de Santander ya no se venderían los combustibles a precios preferenciales como ocurre desde hace más de 20 años. La verdad pues recibimos con preocupación la noticia porque entraríamos a pagar un combustible a precio nacional como es a 9.721 pesos en este momento la gabina y a 8.601 el galón de diésel. La verdad pues yo le hice saber a través de medios nacionales hoy en la noticia al presidente Petro y al ministro Ocampo que la verdad que los beneficios de zona de frontera sí le llegan a todo el mundo. La gasolina y el vicio lo necesita todo el mundo. Acá el de la moto, el que hace los trasteos, el que tiene un taxi para servicio público, el de las busetas, el de los carros, todo el mundo necesita eso. La presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Norte de Santander expuso los argumentos de los inconvenientes que esto podría generar en caso de aprobarse la iniciativa. En Venezuela ya están en franca recuperación, ya ellos no tienen problemas de la gasolina, quedaría más barata la gasolina venezolana que la colombiana, entonces se persigue de pronto un contrabando de Venezuela hacia Colombia, perderían sobre tasa el departamento, los municipios y la nación. La verdad que hay que pensar bien, tiene que pensar bien ese tema porque la verdad que eso le haría mucho, mucho daño a la zona de frontera del norte de Santander. Los combustibles no son subsidiados, los combustibles son exentos de impuestos a la gasolina, exentos de impuestos al diésel, excluido de IVA y cero aranceles, entonces eso no le haría mucho bien tampoco al departamento. Indicó que el sector ha luchado desde hace más de 20 años para que esta zona goce de los precios preferenciales del combustible. Nosotros lo conseguimos y entonces empezó a trabajar con cupos, ahorita tenemos un cupo de 12 millones de exentos para productos de zonas de frontera, o sea con excepciones de impuestos, pero cuando se acaba ese cupo, que como ustedes dicen allá se está acabando pues antes de mitad de mes, pues el gobierno crea la norma y nos dice, nos obliga y nos dice ustedes tienen que vender tan pronto la cae precio de frontera a precio nacional, entonces por eso es que a mitad de mes, por ejemplo, como usted me dice allá, ya el precio varía, ya varía más, o sea, 2.000 y pico de pesos más, pero ya es la mitad del mes alcanzaron a tanquear con productos de zonas de frontera. La aprobación de la reforma se traduciría en afectaciones al bolsillo de los ciudadanos que han venido manifestando no estar en condiciones de pagar el combustible a precio nacional. En este momento la gasolina a precio nacional está al público de 9.721 pesos, según la información de precios que me pasó 3 pesos, entonces esa es la realidad, la situación no es fácil, hay que llamar a todas las fuerzas del departamento, al gobernador, a los alcaldes y a los senadores, a los representantes, para que asuman esta responsabilidad y defendamos los beneficios de zonas de frontera en los combustibles. Muchos indican que los impuestos adicionales a los combustibles que se plantean en la reforma deben ser desmontados, ya que eso puede encarecer los alimentos y el transporte en Colombia. Además, podría afectar a la clase media y a las clases populares del país.